La orden a planeamiento. ¿Qué es planeamiento? Planeamiento es la unidad gestora de la planificación. Debería planificarse la búsqueda de Pedro Montenegro. Luego la orden de atracción. Sí, la orden de detención preventiva con fines de tradición. Perfecto, ya. Otorgada por el juez de Chucky Sarka. Ya. Esa orden, Alberto, debió pasar a planeamiento y de planeamiento a planificación para que se labre un memorándum instructivo circular para todas las unidades. Entonces, el comandante en el memorándum debió decir, conforme a disposición del juez de Chucky Sarka, procédase a la búsqueda del ciudadano pulano de tal, adjunto mandamiento de detención preventiva. La detención preventiva es un acto formal. Consiguientemente, ese mandamiento de detención preventiva para ser ejecutado debía ser de conocimiento de todos los comandantes en la ciudad de Santa Cruz. Los comandantes de unidades y organismos policiales inmediatamente debieron hacer lo mismo. Es decir, otro memorándum y circularizar a las demás divisiones, unidades. En el caso de la PLCC, a todas las provincias, pero además a las divisiones y las EPIs. En ese entonces estaba, permítame cortarlo, en ese entonces estaba como comandante, coronel Sabino Guzmán. Sabino Guzmán, coronel. ¿Quién estaba? ¿Se recuerda? No, no recuerdo quién estaba en el año. Pero mira, el coronel Rubén Antonio Valdés Cosío, ayudante de general del Comando Departamental de Policía, recibe un informe ya después en el proceso investigativo de la policía de la cabo Noemí Florero Valderas, secretaria del Comando Departamental, quien en la parte concluyente refiere. Asimismo, en la fotocopia de la hoja de trámite arriba mencionada, se observa marcada la remisión al Departamento de Planeamiento y Operaciones, que presenta un borrón en la misma con Radex. Es decir, entra a la oficina del coronel Sabino Guzmán con planeamiento, pero él seguramente o alguien lo cubre con Radex, y ese documento jamás llegó a planeamiento, y solo se quedó en conocimiento de la Interpol, y ninguna unidad policial en Santa Cruz desde el año 2015 supo que había un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición para Pedro Montenegro. ¿Dónde estaba usted en el 2015? El año 2014 yo me encontraba en el Comando Departamental del VEN. El año 2015 me encontraba como alumno del curso Comando y Alta Dirección en la ciudad de La Paz. Yo llego a ocupar un cargo recién en abril del año 2016, cuando el coronel Sabino Guzmán me posesiona como director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y me hago cargo de la PEL-CD en septiembre del año 2016. Consiguientemente, desde el año 2015 hasta el año 2016, yo no estaba en la ciudad de Santa Cruz, y desde el 2014 hasta el 2016 estaba ausente de Santa Cruz. Entonces aquí hay una intencionalidad de evitar la aprehensión del coronel, perdón, de Pedro Montenegro en aquel entonces, porque a lo que usted menciona, usted desconocía de toda esta situación, y me imagino de igual manera todos los jefes policiales, porque no circuló. ¿No circuló? Curiosamente, en los ocho comandos departamentales de Bolivia, se hizo lo que tenía que hacer. Allá circuló. Sí, allá circuló. Y lamentablemente esto nos ha llevado a un falco debate. Lo que la investigación, en este caso, debió hacer, es ir detrás del mandamiento de la decisión política. Debió hacer un seguimiento. Exacto, desde el momento en que sale de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, hasta el juez de instrucción, y de ahí a los comandos.